Ecos del Futuro es presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa presenta Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. Bienvenidos a Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. Mi nombre es Martina Rúa y los acompaño en este viaje que empieza así. Bienvenidos a todos una vez más. Este es el cuarto episodio de Ecos del Futuro. Saben que en cada propuesta intentamos vivir juntos tres tiempos. Un tiempo de inspiración, otro de exploración y un tiempo de acción. En el episodio de hoy, la palabra clave que irá girando alrededor de estos tres tiempos será creatividad. Y para eso los invito a comenzar por el tiempo de inspiración. Y hoy nos meteremos en la cultura innovadora por excelencia. Estoy segura que si converso con ustedes y les pregunto cuáles creen que son las compañías más innovadoras a nivel global, las que han cambiado las reglas del juego, una de las que saldría al principio serían Disney y Pixar. Así que los invito a meternos en esas culturas innovadoras, de las que tanto se ha hablado, que tanto se han estudiado. Son casos de innovación para tener en cuenta que compañías a nivel global tratan de entender cuáles son sus atributos de innovación. Hay algunas palabras que suenan muy fuertes en la cultura innovadora de Disney, de Pixar, que están relacionadas a la cultura, al servicio de una manera obsesiva, les diría. También a la experiencia, al propósito. ¿A qué se siente a la hora, por ejemplo, de visitar los parques de Disney? ¿Cómo es esa cultura de servicio? ¿Cómo se vive en los detalles? ¿Cómo se crean las películas? ¿Y cuál es el detalle al comienzo de esas ideas? ¿Cómo se cuidan esas ideas para que luego sean grandes tanques, como Toy Story, como El Rey León, como tantas películas que nos han marcado? Bueno, los invito a conocer un poco esta cultura innovadora. Lo vamos a hacer a través de una entrevista. Pude conversar con Jonathan Lloydy. Jonathan es consultor, fundador de Zed Consulting y un enamorado de la cultura de Disney. Jonathan acompaña a ejecutivos de todo el mundo, de Latinoamérica y Argentina, a vivir la cultura de Disney durante una semana, a entender sus atributos de innovación, ver allí en los parques cómo el servicio, la cultura y la experiencia del usuario se hace carne, se vive. Y le pregunté a Jonathan, ¿por qué pensás que Disney es una de las culturas más innovadoras del mundo? La cultura de Disney es una de las más innovadoras del mundo por dos grandes razones, podríamos simplificarlo. Uno, por el legado de Walt, que siempre, desde sus inicios, fue una persona muy innovadora y creativa. Las dos cosas. Aunque para la creatividad, siempre Walt se rodeó de creativos. Recordemos que Walt fue uno de los primeros en hablar del concepto de equipos creativos. Él solía juntar a cuatro personas de diferentes roles. Por ejemplo, a un artista que tenía en sus empresas. A un ingeniero bien conservador, donde los números son la explicación para todo. Un optimista y un negativo. Esos que ven todo siempre el vaso medio vacío y medio lleno, ¿no? Los juntaba en torno a una problemática a resolver y, en función de eso, todos trabajaban alrededor de la solución. Y esa diversidad, en los años 30, 40, generaba ideas increíbles. Y lo otro, porque cuando él empieza con los parques, recordemos que era algo que él no hacía. Él se mete en el mundo de los parques de diversiones un poco por accidente. Y eso requirió, bajo su visión de hacer cosas extraordinarias, tener que desarrollar grandes creatividades y grandes innovaciones que hasta ese momento no existían. Ese legado, digamos, inicial, que es muy contado en el storytelling de Disney, ha perdurado en el tiempo y es una gran presión para todos los ejecutivos siempre estar a la altura de lo que Walt pregonaba y que hoy se transforma en uno de sus legados. Qué interesante la transformación y cómo arma los equipos, ¿no? Equipos diversos desde el primer día, con la búsqueda de alguien optimista, de alguien pesimista, creativo, con formación más dura, con otras formaciones. Bueno, una buena manera de armar los equipos. ¿Por qué la cultura de servicios, el gran diferencial de Disney? Es otra de las preguntas que conversamos con Jonathan. La cultura de servicio claramente es un diferencial absoluto en Disney. Y precisamente porque es una cultura. Ellos le llaman cultura porque es algo que uno debe lograr que las personas lo incorporen y lo hagan todos los días sin pensarlo tanto. Eso es la cultura, según Disney. Cuando ya haces algo que lo incorporaste sin la necesidad de que te lo recuerden o que figure en un proceso. Y básicamente por esta gran frase, que no es de Walt, pero aplica perfecto, de que el cliente finalmente, al final del día, no nos va a recordar por lo que hicimos, sino por cómo lo hicimos. Y cuando uno se pone a profundizar en qué es el cómo, en cualquier profesión, esto se aplica a cualquier profesión o a cualquier producto, siempre va a descubrir que en el cómo está la persona, está el servicio, está la atención. Y terminamos valorando esos pequeños, tal vez, diferenciales. ¿No? Que son cómo me trataron, una reacción especial. Y eso se entrena. Como bien decía Walt, no hace falta mucho para arruinarlo todo. Eso es lo que nos da también es la perspectiva de la integración entre las partes, de que toda la empresa presta servicio, no solamente el área de atención al cliente. Que de hecho, vaya de paso, esa área no existe en Disney, no hay un área de atención al cliente. ¿Por qué? Porque todos atendemos al cliente. Esas cuestiones se remarcan mucho en el entrenamiento y pasan a ser parte de la cultura de las personas. Recordemos que la cultura organizacional de Disney, de ninguna manera pretende reemplazar a la cultura de las personas, la que cada uno tiene en su hogar. Pero sí quiere dejar muy claro cuál es la cultura dentro de Disney, qué se puede hacer, qué no y cómo. Así que te diría que la cultura de servicios es la base fundamental de todo el modelo. Es más importante cómo hacemos las cosas que las cosas que hacemos. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Realmente creo que en la manera de hacer las cosas, en el cómo, en cómo preparamos una comunicación, cómo contamos lo que hacemos, el entusiasmo, la alegría a la hora de encontrarnos con un cliente interno o externo, se puede hacer una diferencia y es una gran base de la cultura de Disney. Me gustaría que pensemos juntos cómo podemos hacerlo nosotros, ¿no? Cómo llevo esta manera de innovar, esta cultura de Disney, cómo la imito en mi rol cotidiano. Dentro de la innovación de Disney hay algunos conceptos que son realmente muy aplicables para cualquier empresa. Lo primero es que hay que innovar de abajo para arriba. Nadie mejor que quien se enfrenta todos los días a la operación, a una tarea, a atender a un determinado cliente para saber qué se puede hacer para mejorarlo. Luego la comunicación. En Disney utilizan mucho el you say we listen, o sea, ustedes hablen, nosotros escuchamos, que básicamente son reuniones donde se les hacen dos preguntas muy simples a los distintos grupos. Uno, algo malo que vos hayas visto hoy en la operación que haya hecho una persona o de la operación, sin decir quién, que vos creas que debe ser mejorado. Y por otro lado, algo bueno que hayas hecho vos o alguien, algún otro cast member o miembro del elenco, que hayas visto que vos creas que debe ser replicado y contado al resto. Y eso es fundamental porque también nos mete en el concepto de innovación colaborativa, que es básicamente cuando aprendemos de los que tenemos al lado y eso te ahorra un montón de energía, tiempo y fracaso, porque casi siempre a los problemas que uno se enfrenta en una empresa, ya hubo alguien que se enfrentó a alguien antes, ya hubo alguien que lo hizo de alguna manera, exitosa o no, y algo podemos ya incorporar y aprender. Así que diría que todo esto junto con el concepto de simplicidad, de que la innovación debe ser algo simple para que realmente todos lo puedan comprender, todos lo puedan aplicar y que ya no es innovar, enviar un cuete a la luna. Innovar básicamente consiste en resolverle problemas simples a la gente, pero que para esa persona que está resolviendo esos problemas se vuelve algo muy importante y lo va a valorar. La innovación puede llegar desde cualquier lado y mejor si es desde abajo hacia arriba, desde quienes están en el día a día con los clientes escuchando los verdaderos problemas. ¿Quién se anima a preguntar qué podemos mejorar luego de este día trabajado? ¿Y qué podemos celebrar? ¿Qué salió bien y queremos replicar en el futuro? Y finalmente, ¿cómo podemos hacer las cosas más simples? Es realmente simple esta innovación que estoy proponiendo. La puedo contar, la puedo aplicar de manera que sea alcanzable para todos. Muchísimas ideas a través de Jonathan Lloydy, que tanto conoce esta cultura a través de su experiencia Seth Disney. Distintas maneras de vivir esa cultura que me parecen muy, muy aplicables en nuestros roles de todos los días. ¿Se animan a intentar algunos de estos ejercicios? Pero hay más. ¿Qué haces si el bebé es uguido? Y esa es nuestra realidad, es que las nuevas ideas son frágiles, no se ven bien, se dan protección. No puedes juzgarlos en ese punto. Puedes ver cómo bien el equipo está trabajando juntos, pero no puedes juzgar las ideas. A quien estábamos escuchando es Ed Catmull, el ex presidente de Pixar Animation y Disney Animation. Autor de un libro muy interesante para pensar la creatividad y la innovación en la cultura corporativa, que es Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Si todavía no lo leyeron, van a encontrar grandes ideas para pensar la innovación cotidiana. Y hay una que me gusta mucho, que es del audio que estábamos escuchando de él, que habla de cómo hacer crecer a las buenas ideas, cómo cuidarlas en el principio. Catmull habla de una bestia hambrienta, que tiene que ver con el periodo de producción, con las grandes películas taquilleras. Pero él dice que para que esa bestia sea así de grande y exitosa, primero tuvo que ser un bebé. Un bebé feo, dice, porque cuando empezamos a trabajar nuestras ideas no son perfectas desde el comienzo. Nacen un tanto deshilachadas, escritas con lápiz en una servilleta y hay que cuidarlas, dice Catmull, porque son frágiles, son perfectibles, necesitan de nuestro tiempo. Y necesitan especialmente que el tiempo de producción, de ejecución, de las bestias, no se coman a esos bebés feos. A todos nos gustaría que él dice, ¿no? Que ese bebé sea perfecto desde el primer día, pero ninguna idea nace perfecta. Entonces tener ese espacio físico y también mental para ir mejorando, para luego ser esa bestia, ser ese Toy Story que llegue al mercado. Ugly Babies, Hungry Beast, es este concepto ligado a la innovación. ¿Cómo tenemos que cuidar esas ideas frágiles? Las tenemos que mejorar, darles tiempo y cuidarlas también de las grandes bestias que suelen comerse a todo el talento, a todo el tiempo, que suelen ser lo urgente. En el pasado, jamás oculté mi desdén por el famoso lema del Chef Gusteau, cualquiera puede cocinar. Pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Segundo tiempo. Tiempo de exploración. Al principio del episodio les conté que la palabra creatividad sería la protagonista de este encuentro. Y claro, en el tiempo de inspiración vimos a una de las culturas más innovadoras y creativas del mundo. Y ahora, en el tiempo de exploración, nos meteremos en el ADN de la creatividad. ¿De dónde viene? ¿Se puede fomentar en lo diario? ¿Es una habilidad innata de algunos o todos podemos ser creativos? De esto y mucho más hablamos con Alejandro Mayad. Él es director del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés. Es emprendedor, ingeniero civil y pianista. Y ha dirigido la Fundación Endeavor. Y en su trabajo cotidiano está con muchos emprendedores y emprendedoras que llevan a la creatividad y a la innovación como bandera en cada uno de los productos y servicios que ofrecen. Y Alejandro, para empezar, le pregunté ¿de dónde viene la creatividad? En 1666, Isaac Newton, uno de los científicos más brillantes de la historia, paseaba por un jardín y ve caer una manzana. Esa caída de la manzana le dispara la teoría de la gravedad. Fue uno de los destellos de brillantez creativa más importantes de la historia del hombre. Y ese suceso, como otros, han generado la idea en nosotros de que la creatividad es una chispa, una musa que toca a las personas o a ciertas personas para que puedan tener nuevas ideas. En nuestros días, la neurociencia ha demostrado que eso no es así. La creatividad no es un evento, es un proceso. Y aquí surge la analogía de los cajones. Nuestra mente es un armario con miles de cajones que vamos llenando de contenido. Con las películas que vemos, lo que leemos, lo que aprendemos en la escuela, las cosas que nos llaman la atención. Entonces, ese contenido, para generar una idea nueva, nosotros tenemos que abrir los cajones, sacar lo que hay adentro de distintos cajones, combinarlo de una manera novedosa, y a partir de ahí es donde surgen las nuevas ideas. Es así como funciona el proceso creativo. Primera gran idea. La creatividad no es un momento, no es un evento, sino que es un proceso. Creo que muchos, casi sin darnos cuenta, esperamos un momento ideal, un momento eureka de inspiración divina para ser creativos. Y es cuando estamos en proceso y en camino que la creatividad nos alcanza a nosotros. En segundo término, hablamos si es una habilidad con la que nacemos, o si se puede desarrollar a través de la práctica. Y esto decía. En los años 60 se hizo un experimento con 1.600 chicos en Estados Unidos, y se les midió su capacidad creativa en distintos momentos de su historia. La conclusión fue que los niños eran mucho más creativos que su versión de grandes. Por lo tanto, se aprende el comportamiento no creativo. Pero la cosa buena, o la mitad del vaso lleno, es que todos nacemos con habilidades creativas, con algún nivel de habilidad creativa, y por lo tanto, la mayoría de nuestras habilidades de pensamiento creativo se pueden entrenar. Por eso afirmar que simplemente no soy del tipo creativo, es una excusa débil para evitar este proceso del pensamiento creativo. Y ahora que sabemos que la creatividad es una habilidad, es un proceso que se puede mejorar, hablemos de por qué y cómo la práctica y el aprendizaje afectan a la producción creativa. Todos nacemos creativos y tenemos que estar atentos a no perder esa habilidad. Entonces, acá van algunos casos concretos para fomentarlo en la diaria. Existen algunas maneras de fomentar diariamente la creatividad. A continuación, algunos temas a tener en cuenta en esto. Lo primero es tener una mentalidad flexible. Mentalidad flexible oponiendo a mentalidad rígida. La idea básica acá es que cuando tenemos una mentalidad rígida, abordamos las tareas como si nuestros talentos y habilidades fueran fijos e inmutables. En cambio, una mentalidad flexible cree que nuestras habilidades se pueden mejorar con el esfuerzo y la práctica. Por lo tanto, acá nos tenemos que creer que podemos ser creativos. El segundo punto acá es explorar. Acordémonos de esta analogía del armario con los miles de cajones. Esos cajones hay que llenarlos y hay que llenarlos de contenido interesante. Y es acá donde entra en juego el poder de la curiosidad. La curiosidad nos puede llevar a territorios inexplorados y seguirla alimenta la materia prima que necesitamos para ser creativos. Un tercer punto es desarrollar el hábito. Se puede desarrollar un hábito creativo. Y para esto nos tenemos que proponer generar un producto diario. Algo chiquito, que puede ser una canción de 20 segundos, una receta nueva, un cambio en una receta vieja de cocina, música, algo relacionado con escribir, que nos saque de nuestra actividad profesional diaria. Esa apertura de cajones y de combinar el contenido de los cajones debe hacerse diariamente para que se transforme en un hábito. Cuando se genera, se da la oportunidad de que todas las demás piezas de la preparación creativa se unan. Entonces, acá el consejo es encontrar el momento del día en que uno tiene la mejor energía creativa. Hay mucha gente que piensa que es en los momentos de la mañana. Hay algunos que son más noctámbulos y lo pueden generar a la noche, pero es tener el hábito de poder generar algo nuevo, chiquito, todos los días. Y el último tema tiene que ver con el descanso, el descanso con propósito. ¿Cuándo se produce este proceso creativo? No se produce en los momentos donde somos eficientes y estamos generando. Se produce en los momentos donde estamos tranquilos y donde pensamos, entre comillas, que no estamos haciendo nada. Porque es un proceso que se trabaja en el subconsciente. Entonces, acá el consejo es, primero, dormir bien, dormir 6, 7, 8 horas. Y segundo, buscar momentos oportunos donde, entre comillas, no hagamos nada para poder dejar que nuestro subconsciente trabaje. Creo que aquí, Alejandro, nos dio cuatro maneras bien concretas de fomentar esta creatividad. Primero, siendo flexibles, ¿no? Sintiéndonos posibilitados a hacer esa creatividad en lo cotidiano, a abandonar un pensamiento fijo. Por otra parte, permitirnos explorar, tener tiempo para explorar nuevas maneras de hacer las cosas para que éstas puedan volverse un hábito, algo cotidiano en nuestra manera de hacer. Y finalmente, creer que en el descanso, nosotros descansamos, pero nuestro cerebro trabaja, actúa en ese subconsciente al que no tenemos acceso cuando estamos haciendo y confiar en que ahí también tendremos una fuente de creatividad. Si alguno se había puesto esta etiqueta de yo no soy creativo, eso lo pueden hacer personas creativas más creativas que yo, ahora ya saben que todos tenemos la posibilidad de fomentar esta habilidad en la vida diaria. Tercer tiempo. Tiempo de acción. En un episodio anterior de Ecos del Futuro, hablamos de la técnica de Zoom Out, una técnica para tener nuevas ideas cuando lo urgente se come todo a la agenda. Y se trata de salir de lo cotidiano de nuestra industria para consumir contenidos nuevos, hablar con personas diversas, mirar lo que pasa en otras industrias, o simplemente leer una novela, un podcast, una charla que te sirva de inspiración para luego extrapolar esos conceptos y llevarlos a tu industria. Hoy les propongo casi lo contrario, que se llama Zoom In y se trata de mirar hacia adentro, pero con una mirada totalmente renovada. Hace unos años conversaba con un directivo de distintas clínicas y sanatorios en toda Latinoamérica y él me contaba cómo hacía para luego de 30 años encabezando estas instituciones poder mirarlas con la pregunta ¿Cómo puedo mejorarlas? ¿Cómo puedo innovar? Lo que este hombre hacía era visitar las distintas instituciones a través de la mirada y el trabajo de cada una de las personas que forman parte de esos ecosistemas. Entonces, algún día fue a trabajar como una enfermera que se está por retirar luego de 40 años de servicio. Otro día vivió lo que vive un médico en una guardia, alguien que está a cargo de todas las urgencias. Otro día pudo visitar una de las instituciones como si fuese un familiar que va a visitar un enfermo que está internado hace meses. O un paciente que acaba de recibir una buena noticia luego de esperarla durante años. u otro que acaba de recibir la noticia de una enfermedad que no esperaba para nada. Todo esto hace posible mirar con empatía cómo cada uno vive las instituciones de las que somos parte. ¿Quién se anima a mirar su equipo? ¿Las personas con las que trabajamos a cotidiano? ¿Y por qué no también en nuestras casas y familias? ¿Cuál es la visión y cuáles son los pensamientos de cada uno de ellos? ¿Cómo consumen lo que nosotros consumimos pero bajo su mirada? ¿Cómo viven los distintos procesos y las distintas maneras de ser equipo a través de la creencia de cada uno de ellos? Requiere ponerse en los zapatos del otro, lo cual no siempre es cómodo, pero hay muchísima información si nos animamos a mirar a través de los ojos de los demás lo que nosotros miramos de una sola manera, de una única manera, hace tanto tiempo. Esta técnica de Zoom In es para llevar a concreto a la palabra empatía para poder ver desde otro modelo mental lo que nosotros podemos ver desde el nuestro. Estamos llegando al final de este capítulo y es hora de volver del futuro para aterrizar en el presente. En el episodio de hoy de Ecos del Futuro nos metimos en la cultura corporativa de Disney y de Pixar y vimos cómo la innovación se puede hacer concreta a través de una cultura de servicio. Nos preguntamos por la creatividad y cómo fomentarla, descubrimos que es un proceso más que un evento y que podemos cultivarla en la vida cotidiana. Y finalmente aprendimos la técnica de Zoom In para mirar a nuestro trabajo, a nuestros ecosistemas con una mirada nueva. Los invito a seguir construyendo este espacio juntos. ¿Qué temas relativos a la innovación? ¿Qué historias, organizaciones, qué fenómenos les gustaría escuchar aquí? Y los leo en las redes de la Nación de arroba podcast la Nación para que armemos esto juntos. Este fue un nuevo episodio de Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. Mi nombre es Martina Rúa y te espero en el próximo episodio. Ecos del Futuro fue presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Esto fue Ecos del Futuro, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.